Música Me lleno de un al can Yorotlumbre temizal y humedio en el mundo Muncho volan Me lleno de un al can Me lleno de un al can Yorotlumbre temizal y humedio en el mundo Muncho volan Eclidadan basi elvetetan adan Bismillah, Udroton o gen alim Homura niyet ra dhanam a dhne thivet Tien thìzmen adam dabal ruj yok yona et Tegbir et yan alam thien ta ekbar Thien beyig, Allahu ekber Dodok doki mali subhanthien ya Rab Thienna kim celiq yok min khalim khayrab Thongra, elhamdulillahi, rabbil alame Dhingwa thien thawga, minatu, maliki yaw mitdiin Qulu Allahu ahad been sammet thien Sine tan asam jamal an gördam gam et men Rucu et dim qasti ager yukum Sobhan ar af biail azeen Gunaam do külh-bík alam Thin amun de egil ya'n Men bar xidxt de mar sonso' dushun ya'n Bih e golo es oph en galfin al aoam Me yan gunaam öll kann Y12 lemas tam idai yunithing yo unlo On job on ya'n ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!